Muy buenas a todos, estamos en Autonauts, capítulo número 99 El próximo será el 100, donde os enseña algo que he estado haciendo estos días Que he conseguido hacer una cosa que jamás me hubiese imaginado O sea, un cuadrado perfecto, macho, con una cosa que no pensé que se podía hacer Así que, todo eso, mañana ¿Por qué? Porque hoy tenemos que terminar un par de retoques Para que mañana sea el capítulo 100 y se ajuste para terminar Y tener completado al 100% todo lo que se puede hacer en Autonauts Hasta que saquen nuevas actualizaciones, por supuesto Pero antes de todo esto y empezar con la materia Quiero fomentar, quiero que acordemos un pequeño trato, ¿vale? Vamos a hacer una cosa Como los vídeos, a veces me volvéis un poco loco Porque os saco un vídeo nuevo de una cosa Lo petáis, le dais a me gusta Tiene muchas reproducciones para lo que suele ser en el canal Y luego saco el siguiente de ese mismo juego Y no lo ve ni el tanto Y es como, pues a ver por qué, no lo entiendo Así que me he puesto, bueno, me he puesto Nos vamos a poner una pequeña meta, ¿vale? Para si queréis sacar, o sea, si queréis ver un nuevo vídeo O no queréis ver un nuevo vídeo de ese juego Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a tener un pequeño rango De 5 a 10 likes, ¿vale? Ya que están los likes ahí, pues para que así yo Sé si os gusta o no os gusta, ¿vale? A partir de 5 likes Es como un... Bueno, vale, sube otro a ver qué tal Y si llegamos a 10 likes en un vídeo Sí o sí sacaré otro, ¿vale? De 5 a 10 me lo pienso Y a partir de 10 es seguro que saque un... Un... un nuevo vídeo de ese juego Evidentemente si queréis que hagamos una especie de serie Y que lo terminemos desde el principio hasta el final Pues cada vídeo mínimo va a tener que tener esos 10 likes Si no tiene esos 10 likes Pues bueno, me pensaré a ver si lo subo o no lo subo Ya según me guste a mí el juego es sí ¿De acuerdo? 5 likes, bueno 7 es... dale Y 10 es... me ha gustado Sube más este juego ¿Vale? Vamos a hacer así 10 likes, fijo, sí o sí Un capítulo más Y si no, pues según me guste a mí Pues lo subiré o no lo subiré Dicho todo esto Ya lo iré explicando y recordando en más vídeos Bueno, vamos al temario En fin He estado haciendo varios pequeños cambios Porque solo nos queda una cosa por completar Que viene a ser la colonización nivel 6 ¿Vale? Y es el tema de la educación Ya he completado los 10... o sea los 10... Los 30 libros Pero ¿Qué ocurre? Que nos queda llegar a hacer los 10... O sea los 1000 muacs de los... De 10.000 Es un poco enredesado Pero el caso es que nos quedan... Vale, llevamos 300 y nos quedan 700 ¿Vale? Bueno, llevamos 301 699 Y claro, esto es largo, es tedioso Llevo un par de días con ello Aparte de haciendo cambios Como habéis podido comprobar Ayer no subí vídeo Así que hoy he dicho Bueno, pues vamos... Vamos a darle un tiento a esto A ver qué podemos hacer hoy Qué os puedo enseñar Qué podemos terminar Para que no tengáis tanto tiempo sin Autonauts Bueno, pues el caso es Yo voy a intentar sobre todo Esta noche Me he planteado el dejar el juego encendido ¿Vale? No apagar el ordenador Dejar el juego encendido Y que ello solo se vaya completando poco a poco Pero claro, para eso he tenido que dejar una fabricación Más o menos decente De algún tipo de alimento que no falle Porque el pastel de pescado Que es lo que estamos dando Me falla, ¿vale? Me falla por el estofado de pescado Que a su vez te utiliza el estofado de pescado Y dices Bueno, pues no sé por qué La crema de calabaza no la hacían bien Ya lo está retocando Ya la hacen bien Ya no hay ningún atascado Y ya tengo 76 Bueno, pues si tengo 76 aquí Esto es Estofado de calabaza Dices ¿Y aquí por qué no me traen estofado de calabaza? Pues sinceramente no lo sé ¿Dónde está el que trae el estofado de calabaza? Estofado de pescado A ver si Mesa de cocina Estofado de pescado No de calabaza De pescado ¿Vale? De pescado Ok, ok De pescado Dices Bueno, ¿y qué le pasa al pescado? Pues tío, no lo sé ¿Qué le pasa al pescado? A ver Dejé aquí la mesa Dejé aquí los peces El que hace sushi ¿Qué hace con... ¿Dónde está el que hace sushi? A ver Todo es que claro Vienes ¿Y a este por qué nadie le da cuerda? Ya viene por aquí Alguien ¿Alguno le dará cuerda algún día, no? Esperemos que sí Porque todos los demás están currando ahí Bueno, pues eso Que... Que le da por fallar Porque hasta hace un momento Esto estaba lleno de pescado Y sin ningún tipo de problema Así que Pues vamos a poner a uno A que nos salga A ver Despacito por esta zona Vamos a poner a uno Por cierto Esto que dejamos hecho en su día Que lo he retocado un poco Le he cambiado el suelo Lo he añadido aquí y demás De hecho Y he estado tapando todas las calvas Que había por aquí ¿Veis? Ya que está todo bien tapadito Todo verdoso Pues bueno Pues a ver Aquí tengo un montón de bot Por cierto Coloca mejora de bot Tatatata Tú mismo A ver El fabricación de... Shush Yo no sé si se escribía así Pero ahí queda Vale, carajo Pues a ver Esto va a ser muy fácil Muy simple Vale, vas a pillar pescado ¿Ves? Es que este va hasta allí Vuelve y hace el pescado Vamos a agilizar esto Vamos a dejar esto niquelado Y os enseño todo lo nuevo Que estoy haciendo De hecho aquí ya podéis ver Que habido bastantes cambios ¿Eh? Toda esta zona de aquí La he cambiado He puesto todo esto en el medio Con lo cual Pues bueno Me ha parecido bien En un principio El poner aquí en medio todo Para que desde los laterales Vayan al centro Y vayan recogiendo cosas Esto... Esto ocupa muchísimo Estas cajas ocupan muchísimo Es una locura Pero bueno Vale, cogemos los peces A manos llenas Las vas a dejar aquí A manos vacías Y vas a hacer sushi Hasta apagar un re Vale Hasta tener las manos vacías Y todo esto Me lo vas a hacer Hasta que se llene Hasta que se llene Esto Vale Para ser Ya verán Vamos a dejar una fabricación De pescado Niquelado Entonces Ah, necesitamos a alguien Que lo recoja Y que lo deje allí Vale Sin ningún problema Cogemos otro por aquí Organización De sushi Venga Vamos a ir a por el pescaíto Ahora trincas aquí A manos llenas Lo dejas aquí A manos vacías Y os explico un poquito también Los cambios que he estado haciendo Entre las cocinas Vale A manos vacías A manos vacías Ahí está Para siempre Vale, perfecto Bueno, aquí Tenía un tío Como ya sabéis Que daba cuencos a todos De hecho No le he quitado Él sigue repartiendo cuencos Donde pueda Pero aparte He cogido a otro Que por eso Están los cuencos Super vacíos Que aquí están para Ah bueno Es que este no está lleno del todo Vale Entonces Lo que le he dicho es A uno que coja los cuencos Y rellene estos dos Creo que tengo a otro Que hace lo mismo Con estos dos Vale Entonces claro Entre los que gasto aquí Los que gasto aquí Los que gasto aquí Son muchos cuencos Vale Y no he hecho nada Porque aquí traigan Más rápido más cuencos O meter otra carretilla Con lo cual Ahora andamos un poquito Falto de cuencos Lo que sí que he hecho Es el dejar de dar comida Seguro que algunos Se me ha escapado Pero bueno Dejo de dar comida A todos estos de aquí Vale Como veis La comida está toda parada Con lo cual Dejo de gastar cuencos aquí Si dejo de gastar cuencos aquí Pues oye Ahí reducimos el gasto Un poquito Vale Lo que pasa es que claro Antiguamente lo que hacíamos Es que el producto final De los cuencos Iba a los colonos Con lo cual Salía otra vez el cuenco Y el cuenco Volvía aquí otra vez Ahora no Ahora lo convertimos En otra cosa Y el cuenco desaparece Con lo cual Por eso necesitamos Más producción de cuencos Más que producción Que lleguen aquí más rápido Pero bueno Ya lo arreglaré Y entonces la cosa Pues queda guay Lo que pasa Que está pendiente de cuencos Bueno pues a ver Esta zona El sushi ya está arreglado Con lo cual Yo entiendo que El sushi no era sashimi Bueno he puesto sushi El sashimi Junto con Malas hierbas Sashimi con shisho Mira este está Estos son estos Vale Con lo cual aquí A ver La producción a lo mejor Es un poco lenta Porque solo tengo Un cuenco Esto Vale Y este hasta que no llene Las manos Vale es un poco lenta A lo mejor la producción Porque solo tengo un cuenco Sería subir este aquí arriba Y poner otro cuenco más Como he hecho en En todos los demás Que son todos los cuencos pequeños Pero bueno ahí lo dejamos Poco a poco Vale El caso es que me he hecho aquí Una producción Para darle bien de comida Y he dicho A ver algo que funcione Que yo sepa que va bien Y he dicho La palla morada La palla morada van a tope Vale Bueno ahora no van a tope Porque no van a tope Pero normalmente van a tope Vale De hecho Mira 27 No se porque Las pallas estofadas Tienen una producción Un poquito más lenta Por los cuencos Vale Bueno en fin Problemas de cuencos Y hay casos Que como veis aquí 19 de 40 Y es con esto Con lo que realmente Estoy alimentando A los colonos Así que Tengo que darle un poco De caña a esto Para que no me falle nada Y ir a tope He puesto 3 de mantequilla Para que Darle ahí Toda la caña posible Y no haya ningún problema En eso No se os lo he dicho antes Vale bien Y luego pues estar repartiendo Un poco por aquí Pues el rollo del hojaldre Por aquí tengo La masa rudimentaria Junto con la masa de tartas Que también es una fabricación Un poco lenta Porque claro Aquí son 3 3 3 3 3 Y el tío Sabéis que va a poner Los ingredientes Y los deja Va a poner los ingredientes Y los deja Con lo cual la producción No es la mejor del mundo Pero bueno Creo que con esto Nos podrá valer Para que Fabrique muchos más moags De hecho De todas maneras He estado por aquí Dejando casas Haciéndose Bien para un futuro Porque tardan mucho Estas casas en hacerse Para un futuro Y si yo meto aquí Una casa Y tengo aquí un colono Ya preparado Vamos a poner a un colono más Para que produzca Y acelerar un poquito El proceso Incluso puede que ponga aquí Otra No lo sé Ya lo veré De momento dejamos aquí uno Y que otro más Vaya produciendo Vale bien Pequeños cambios Retoques y demás Bienvenido a esta zona Y he dicho Vamos a ver Si en esta zona No hay mucho trasiego De que unos van bien Suben Bajan Digo puedo acotarla Un poco más Y fomentar Que los bots Vayan por el camino Como estáis viendo ahí Si o si Con lo cual El camino siempre que hagan Va a ser mucho más rápido He cerrado esto un poquito más Y bueno Pues le he puesto un par de ventanitas Y demás Esto lo he cerrado con un murete Aquí le he puesto una puerta Porque si no Se me quedaba aquí un hueco Con cualquier Un arco Con lo que sea Quedaba más feo Así que le he puesto una puerta Para que se juntase ahí Bien Aquí Le puse Otro Otro vagón Vale Pero tenía un pequeño Handicap Que cuando A estos les tenía puesto Que rellenasen cualquier vagón Que estuviesen ahí Y al principio Me lo hacían bien Luego empezaron solo A rellenarme uno Les puse Oye Rellename uno Y si no puedes Pues rellename el otro Les daba igual la vida No me lo rellenaban Así que he optado Por dejar solo un vagón Va bien Va y viene Va más rápido Al ser solo uno Va más rápido Pues ya está Si fuesen dos Llevaría el doble Un poco más lento Pero llevo el doble Pero bueno Pues lo he dejado solo con uno Y sin problemas Esto lo hago para que Coincida con la vagoneta Y ya está Aquí no he tocado nada más Y luego bueno Pues ando tapando calvas Ando quitando trocitos de roca Por ejemplo aquí había roca Y demás Y eso Vale Cosa importante Me falta Este trocito de mapa De hecho si nos venimos aquí Veis que está todo desbloqueado La parte de atrás Que tengo de la cámara Y de la izquierda Arriba también Vale Está todo desbloqueado Exceptuando Dos pequeñas zonas Así que me he dicho Bueno pues Hoy 100% Mapa revelado Sé que tengo Si no me equivoco Una canoa por aquí No muy lejos Aquí Vale así que no vamos a pillar la canoa Vamos a investigar Toda esta zona de aquí Vamos a quitar La niebla esta Y esta de aquí Porque además Tengo planes para Para esta islita Y esta según como sea De grande Y que es lo que tenga dentro Posiblemente también Y vamos a gestionarlo Para Para descubrirlo todo Así que hoy Aparte de enseñaros Los cambios Aparte de ver Como vamos a conseguir Completar El último Certificado Te puedes A ver Puedes 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 soltarla Caraca No Que la sueltes Vale ya te montas Que te montes Hombre Quieres montarte Vale ya está Por fin Vale pues vamos a ver Estas pequeñas islas Que es lo que tienen Vale vamos a irnos A esta skinito también Y ojito Porque cuando completemos El último Mira aquí tengo puesto El ordenador Que lo tenía apartado Para que no me molestase Cuando completemos El último certificado Nos darán Al bot Que nos queda Vale esto es solo arena Por lo que veo Y este tiene 4 cuadraditos De césped Si señor Eso es Vale Súbete por aquí arriba Vale o sea que es una islita Sin nada Por lo que veo Ok Vale vamos a estar Rioncito Esto tiene arbolillos O algo O de que veis Oh roca Bueno 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 Mi pregunta es Si pongo a alguien Encima de una canoa Le puedo poner por ejemplo Con un cincel Y que me quite esta roca O que me coja la roca Y se la lleve Son preguntas del millón Que me hago Algún día lo averiguaremos O no Quien sabe Bueno pues esta zona Ya la tenemos Prácticamente hecha Perfecto Vale y la cosa Se nos quedan dos islas Pequeñas de arena Que puedo llegar Pasando por aquí Vale por aquí Se puede llegar hasta ahí En esta se puede llegar Por este lado Así que Vale pues Déjame aquí En la zona de poca agua Eso es Trincala Venga Vámonos para acá Y vamos a hacerlo No puedo cruzar a esta isla Ah si que puedo cruzar andando Pues espérate Como corres con la canoa encima Corres bien Pues venga Que esta la vamos a ver En un periquete Pues vente para acá Que esta la vamos a cruzar Tranquilamente Pues a la hora de trabajar Yo aquí en esta isla Con lo que tengo pensado Me va a ser más fácil Si puede Ojo Echa la canoa aquí Echa la canoa Súbete Eso es Vale El último trocito Eso es Vale pues Vente para acá Que con la canoa Lo vamos a hacer rápido Y vamos a ver finalmente Que hay en este trozo de isla Habrá animales Habrá plantas Habrá Que habrá Deja aquí La barca La canoa En este caso Vale vamos andando Pues animales No parece Ojo Rocas Esta bien Arbustillos Setas y plantas Vale Pues aquí Tendré que hacer Bueno ya veremos Como lo hago Pero aquí Para esta esquina Tengo algo Planeado Yo creo que va a quedar chulo Espera Pilla esto Vale pues Ahora si que si Tenemos el mapa 100% revelado Es que no quiero mover la cámara de aquí Para que no se vean cosas Vale Pero tenemos el mapa 100% revelado Con lo cual Nada mal Todo limpio Se ve todo No hay ningún trozo de niebla Por ninguna parte Os lo aseguro Os lo aseguro Y es que claro Tengo un poco de miedo De moverme por aquí Pero bueno Vale Os lo aseguro Vale por aquí Nada Por aquí tampoco Por aquí tampoco Eso eh Spoiler 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 Y bueno Pues ya está Vale Básicamente Ya tenemos ahí La cosa hecha Vale Entonces Ya que nos quedaría Pues simplemente Básicamente Es esperar A que estos terminen Este Crack Porque no le ponéis La ropa No le ponéis las cosas Si os pillan Porque es una casa Normal y corriente Está haciendo casas normales Y corrientes ¡Una! Epic fallo Enorme O sea que estaba gastando Materiales Para nada ¡Para nada! ¿Pero qué hago con la vida? ¡Ay Dios mío! Anda Ponte Ponte a hacerme aquí Mansiones He estado gastando Materiales Para nada Pero bueno Nunca se sabe Nunca se sabe Para cuándo queremos Ese tipo de casas Pues nada A ver Déjame Déjame aquí La canoa Bueno, bueno, bueno Que me he equivocado de casas Claro, así pasa Que no le han dado Nada Han dicho Tú no eres VIP Colega Tú tienes una casita De nada aquí Así que no eres VIP Así que como no le dejan ser VIP Pues ¿Qué se le va a hacer? No hay opción No hay opción Bueno, ahí tú sigue guardando Sigue guardando Que esa es la buena ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto nos queda? Es que 321 ¿Veis? Es una producción lenta Es una producción lenta Porque claro No tenemos el volumen de casas Como por ejemplo Como el que tenemos aquí Con lo cual Lleva su tiempecillo Bueno, pues Ya está Yo creo que No hace falta Alargar más esto ¿No? Vente para acá Que vamos a quitar Este colono de aquí Lo vamos a dejar Suavemente en el suelo Depositado Como si no hubiésemos mañana Y yo creo que lo podemos dejar No, creo que no tengo que explicaros Nada más nuevo He estado limpiando zonas Y demás Como veis aquí Poco a poco voy limpiando Y es que Ya está Es que hasta que no acabe eso No A ver Puedo seguir decorando Y demás Pero eso quiero dejarlo Un poquito como más A priori para después Eso es Vente aquí Quita esto Que no me sirve para nada Sigo con la gorrilla No he conseguido poner La gorra Al del conductor de vagón Porque ya estaba montado Tenía que bajarles Un poco rollo Esto de aquí ¿Por qué no tiene cubos? Hay que Sí que usan cubos ¿No? A lo mejor Porque la demanda Es mayor Que Que el ritmo de fabricación Por eso no tengan cubos Dice Pero averiguémoslo Vale, sí Efectivamente Básicamente Porque La demanda Es mayor Que la fabricación Pero vamos Eso tiene una fácil solución Yo me pongo aquí Un tío que me traiga Solo tablas Un tío que me traiga Solo varas Y el otro que guarde cubos Y te hago una fabricación De cubos Que lo flipas Pero esto ya En otro momentito Bueno y recordad Que teníamos ya Lo que viene a ser La pecerita Esta completamente terminada El El aguario Ya está Con dos pececillos de cada Así que ahí van Felices Y por ciento Míralas Que caras felices tienen Bueno chicos Pues Yo creo que Lo voy a dejar por aquí No me enrollo más No me entretengo más El tema del vagón Y del tren Básicamente hicimos Como con la dresina Exactamente lo mismo Ya os enseñé bien Cómo hacer para que Giren las cosas Y demás Con lo cual Y bueno Aquí en esta zona De aquí En esta zona De aquí Básicamente Lo que he hecho Es cerrarlo Un poquito Para que quede así Un poquito más mono Y bueno Lo ando terminando ¿Vale? Poco a poco Y con calma Cuidado Cuidado Que se me van los spoilers Que se me van los spoilers Lo he dicho Espero que os haya gustado Y en el próximo Adiós Chao Chao